El sector audiovisual es importantísimo en el mundo entero y siempre va a existir, además, y siempre va a estar en crecimiento. Es un sector que no va a morir nunca, lo que pasa es que se está transformando, está cambiando. Y el sector audiovisual no significa solamente cine. Nosotros de lo que hablamos ahora mismo es de una cierta crisis o una crisis grande en el cine, tal cual lo hemos entendido hasta ahora. Lo cual no significa que el mundo audiovisual esté en crisis en absoluto. Estudiar, practicar, practicar y estudiar, básicamente, ahora mismo. Eso es lo que yo creo que tienen que hacer. Y además tienen una manera de practicar, desde luego, dentro de esta escuela muy clara, porque está enfocado a eso, a la práctica. Además de a la teoría, pero a la práctica. Y además ahora mismo tienen unas posibilidades técnicas casi al alcance de cualquiera con las que deben lanzarse a rodar. Y posibilidades casi al alcance de cualquiera de montar en su casa. Y deben lanzarse a hacer eso. Y es la única, yo creo que es la única vía, además. La televisión, por supuesto, la televisión por cable, fuera de España, en fin. Sobre todo la televisión e internet. También el cine, pero el cine probablemente, como dice Spielberg, se va a quedar para... Es decir, la exhibición de películas en salas grandes se va a quedar probablemente para un tipo de cine muy concreto. ¿No hay visos de que se recupere, digamos? Yo creo que esto no tiene mucha vuelta atrás, la verdad. En ese sentido, con respecto a lo que es el cine, 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 creo que no hay camino de retorno. O sea, subirá, bajará las salas, fluctuará, dependerá de las cosechas de cada año. Pero yo creo que se tiende, lógicamente, cada vez tenemos mejores aparatos en casa, tenemos mejor sonido en casa. La gente tiene sus vidas complicadas, en fin. Entonces, a pesar de que a mí me va a dar muchísima pena y que piense que el cine es maravilloso verlo en salas y a oscuras, pues siendo prácticos, pues nos hay que darse cuenta de que, bueno, de que esto está cambiando, como ha pasado con miles de sectores, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, pues se transforman, pero no significa que se mueran. Pues es algo que se sabrá el día 25 y depende enteramente de los académicos y de los votos de los académicos y de la película que más les guste o la que les parezca que es más adecuada para representarnos en los Oscars o en Rosariel, en México. Pues el 26 empieza una serie de televisión que ya ha empezado a rodarse porque somos tres directores y cada uno hacemos dos capítulos. Es una serie, en principio, pensada para seis episodios que puede que renueve después y que se llama Víctor Ross. No tengo mucho más que decir. Un ano más iniciamos o curso académico da Escola de Imágenes Son. Cada vez tenemos más prestigio, cada vez a formación profesional que se da en el mundo audiovisual desde la Fundación TIC a través de la Escola de Imágenes Son, pues tenemos prestigio y es algo que tenemos que estar muy contentos todos. Hoxe, como todos los anos, tenemos un persuairo do mundo audiovisual de reconocido prestigio, como es el caso de Gracia Querexeta. En ese sentido, pues estamos muy felices, como antes, Immanuel Uribe o antes con José Luis Cuerda. En definitiva, siempre procuramos que este primer día de curso sea un día también de exaltación de esta educación pública, ¿no?, de educación pública en la que seguimos creyendo e confiando e donde que por sexto ano consecutivo vamos a dar a matrícula gratuita aos nosos alumnos e un esforzo que supón para a Diputación, pero que queremos seguir facendo así porque os alumnos, temos muitísima esperanza de aposto en ellos, no nos están defraudando en absoluto, demóstranse comprometidos y nos queremos también dar con él un mensaje de que apostamos por la educación pública, por una educación pública que sea, pues, o referente de la igualdad de oportunidades, también aquí desde la Escuela de Imágenes Son, la Diputación Provincial. Y además, este ano, tenemos novidades, como, por ejemplo, casi o 50% será de formación teórica y o te otro 50% de formación práctica. Vamos a estar mucho más metidos en el mundo de las empresas, vamos a hacer un día de la empresa donde los que fagan los trabajos de fin de ciclo podan exibilos ás empresas audiovisuales. En definitiva, queremos preparar ben os nosos alumnos e, sobre todo, conectar moi ben que a empresa que é donde va.